eso es un caballero sabio lo quiere sabio quiera poro y que te contestó él habló contigo no ha hablado pero si le dijo todo lo que se había hablado y le dijo que sí eres un mentiroso yo sabía de que llegaste a el lugar esto me apetaba a problemas y hoy me apesta a ratas y rey tú eres una rata una rata el encuentro porque me dijo que no vamos a hablar como tú te conviertes en el campeón mundial de la época aprovechando en el cuello no te robaste mi posición te robaste los 50 mil dólares a sabio oye eso oye eso la posición eso es verdad el campeonato mundial de la ídolo guá y salto vega tiene mucha razón cuando dijo que tú no me llamaste a mí rey González ajá no me llamaste para preguntarme cómo estaba polo cómo estaba el cuello no no me llamaste cuando dictabas ayuda tenía el trasero cerrado ahí llamaste a polo y ahora qué rey González y ahora qué todavía me acuerdo cuando salió vega decía apolo únete a la compañía únete a la compañía y tal parece que el destino así lo quiere oye oye eso apolo siempre dice la verdad y se pone tradición esto de rey no sé qué pensar rey dijo que había hablado con rey rey se lo admitió a polo después le dijo que no que no había hablado con él tú dices quién es el mejor libra por libra demuéstralo ¿qué se lo demuéstale? cambia la rey eso de la virtud rey González a polo por el campeonato mundial de la IWA con rey se tiene que hablar a ver oye mira qué arrogante como le quita el micrófono a polo a la verdad polo que tú tienes pantalones de venir aquí bien puesto lo tienes y llamarme mentiroso llamarme pillo eres un pillo eres un pillo mira como regler a polo amenazándolo y sobre todo llamarme rata eres una rata pues déjame decirte una cosa polo los 50 mil dólares rey González lo ganó por sus propios méritos este es yo no sé quién creerlo hasta la lucha el puesto de gerente general también lo gané con mis propios méritos este es y usted se lo robó pero todo era válido en la lucha y el campeonato mundial que tengo también rey González lo ganó con tus propios méritos este es y por eso soy el mejor libra por libra es un pillo y una rata tú y yo las palabras claras de Apolo pero fíjate Apolo que irónica es la vida tú decías que Apolo no se vende que Apolo era el campeón del pueblo el campeón de esta gente lo es lo que pasa es que ahora tú hablas de que el destino tú lo visualizas al lado de la basura de Sabio eso no fue lo que dijo oye que le pasa a rey González pues yo te tengo una pregunta Apolo quien entonces es la rata tú o yo el regler porque el juez te dijo que había hablado con Rey te estoy diciendo que no te metas en mi asusto y quédate la boca que no toques Apolo porque Apolo te parte la madre yo no sé quien está diciendo la verdad simple y sencillo esa rata tiene nombre y apellido Rey González ahí está la rata es Rey González y a respetar campeón hoy se supone que hay una lucha entre el Super Phoenix Sabio Vega tú y yo pues descarta esa lucha porque yo no pienso estar en tu esquina hoy chúpate esa es lo que te bunda la otra bunda morón y yo quiero una respuesta hoy mismo ve buscándote una parejita para que esté a tu lado te puedes buscar a la Barbie de Shane si quieres oye pero no te has visto con los otros Apolo o te puedes buscar al popón de Víctor de Bodigal mira se quedó calla otra vez o si no pregúntale a ellos no 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 a ellos a mí toma eso me gustó dale 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 apolo apolo siempre y yo seiza encima de Rey González está molesto Rey le prometió la lucha alguien está mintiendo y definitivamente Apolo dale a respetar campeón el campeonato mundial eso es así date a respetar apolo mira Ricky eso está usando la cabeza apolo tú eres un verdadero campeón date a respetar eso es así date a respetar así me gusta apolo te admiro te admiro así me gusta en cuanto a ti Thomas Breckler esa es la lucha que tú tienes que poner en Apocalipsis Soberatitud Apolo el campeón de la gente el león contra el pillo de Rey González el campeonato mundial esa es la lucha no ya chávez esa es la lucha esa es la lucha que tú tienes que poner Apolo contra González dame una llamada dame una llamada yo te ayudo viene Reckles vamos a hacer negocio ese es el hombre que tú tienes que poner oye ese avión se cree que tiene banderas controladas sabe o qué te dije ahorita el jefe presidente CEO soy yo ya estoy llanto estoy llanto y la lucha no va ya lo dijo no va Apolo contra Rey González va Rey González contra Jeff Yare el 12 de julio Apocalipsis 3 y molesto bandera molesta Apolo Apolo todo este tiempo pensó hace que la lucha era para él Rey González se lo prometió cuando González era gerente general después Reckles dijo que González no era más gerente general y Apolo ahí le dijo que había hablado con Rey que ya estaba todo planchado incluso vimos al principio del programa como Reckler le dijo a Apolo que sí que el Rey había hablado con él y ahora Reckler llega en el ring que el Rey había hablado con él a mucha descarga obviamente la molestia evidente parte de Apolo y de parte de Rey ¿dónde va Rey? Moody rey le vincitó a Apolo con palma mira mira que traidor por la espalda mira que traidor como ataca Apolo por la espalda este tipo es una rata Moody es una rata Apolo Reckler sale fuera de control está molesto uno de los dos está mintiendo alguien no está mintiendo la verdad y evidentemente esta noche en un gajado hacen muchas cosas Apolo vamos a dar Apolo date a respetar este tipo es un sucio este tipo es un traidor se atacó con la espalda no de frente Apolo este tipo no confíes en él este tipo es un mentiroso Apolo se está dando cuenta de la realidad de la vida Apolo está abriendo los ojos ¿qué te pasa bro? Apolo siempre ha sido así eso es lo que me preocupa estará diciendo la verdad pero obviamente ha tocado un nervio González está bien molesto y Apolo no está por esto yo quiero la bendita lucha para tu verano con el pelo de la Pobo ¿quién me quiere? pero me va a tener o si no renuncia a mi mamá pero quiero esa maldita lucha con el Pobo ¿quién se quiere? tú quieres una lucha Apolo que yo le tengo miedo quiero esa maldita lucha con el Pobo para tu verano ¿sabes qué? que lo voy a buscar un renuncia hace nada es lo que parece no